Mañana me dirijo a la ciudad de Caracas y voy a ir a la ONAPRE a tocar la puerta y a preguntar por qué a esta fecha no se han bajado los recursos para pagar los aguinaldos de nuestros empleados. Es una acción que como gobernadora soy yo la garante, la que debe amparar para que se puedan hacer las remuneraciones salariales en tiempo oportuno. De manera que esta es una de las razones por las cuales asistiría a la ciudad de Caracas mañana para ir a la ONAPRE a exigir que se baje el presupuesto que ya está aprobado para todo el personal de las diferentes dependencias de la gobernación del Estado Táchira.